Saludos y bienvenidos a nuestro canal, hoy trataremos sobre sobre 5 especies para bajar de peso. Las especies han sido uno de los remedios para bajar de peso más antiguos y efectivos, además de ser una manera natural de quemar grasas y acelerar el metabolismo. Además de acelerar el metabolismo, las especies ayudan a desintoxicar el cuerpo a través de la orina y sangre, pues también son efectivas para controlar niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos. Tomando como base lo indicado por especialistas, aquí te mencionamos 5 de las especies más efectivas para acelerar tu metabolismo y bajar de peso. 1. Ajo. Debido a sus propiedades, como la alicina, el ajo acelera el gasto calórico, reduce la retención de líquidos y depuran el organismo. Estimula al sistema nervioso para que aumente la producción de hormonas, lo que se traduce en un mayor y mejor consumo de calorías, además de actúa como inhibidor del apetito. 2. Mostaza. Es una de las más empleadas tanto para cocina como por sus propiedades para bajar de peso. Se calcula que puedes perder 50 calorías al comerla porque acelera el metabolismo hasta en un 25% después de probarla, además de que está libre de grasa. Existen diversos tipos, pero su versión oscura sabe mejor que la clara y ayuda a quemar más grasas acumuladas en el tejido. 3. Pimienta. Esta especie incrementa en un 8% nuestro metabolismo luego de consumirla. Además estimula las secreciones gástricas y ayuda a aliviar el estreñimiento y los gases. Por su parte, la pimienta de cayena permite la eliminación de toxinas de la sangre y acelera hasta 25% el gasto calórico con tan solo una pizca. 4. Canela. Esta especie posee sustancias como el limoneno, entre otras, que le confieren a esta planta un efecto diurético helipolítico, además de que mejora la digestión y elimina flatulencias. También se ha demostrado que es muy útil para reducir el apetito en algunas personas y hasta para calmar su ansiedad por comer. 5. Jengibre. El gingerol, el ingrediente activo en el jengibre, aumenta la producción de la hormona del crecimiento, lo cual a su vez aumenta la cantidad de grasa que es liberada de los depósitos, con el propósito de que ésta sea quemada como combustible para el cuerpo. 6. Esta presentación solamente recoge las recomendaciones de los especialistas, es recomendable que para más información consultes al médico de tu ciudad. 7. Gracias y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. 7. Gracias. ¡Gracias!